60, 60 diciembre es como aves en vuelo 60, 60 diciembre es como aves en vuelo ¡Celebra con el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos! ¡Celebra con el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos! Sembrando el amor borramos fronteras con el ejemplo mejor y honor por banderas voz de la igualdad caimán que navega por zona de paz América entera País que suda a verdad defendiendo su suelo Es pabellón de bondad y toco oro en su vuelo Por las causas justas viene y va mi gente En brigadas de amor por mil continentes Todas las voces todas Todas las voces todas Todas las manos todas 60, 60 diciembre es como aves en vuelo 60, 60 diciembre es como aves en vuelo En lluvia de idiomas coloreando cielos Volvieron los cinco sumando más pueblos 60, 60 diciembre es como aves en vuelo Guayacán de ideas que sembró mis sueños Paz para este mundo ese es nuestro empeño Sesenta, sesenta diciembre es como aves en vuelo Todos somos el mundo Abrazando la amistad del Icabez Pueblo Reine la igualdad sin razas ni credos Naciones del mundo haciendo una rueda Para que el imperio no clave su espuela Sonará por siempre este canto amigo Después de sesenta seguimos contigo Música 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 Gracias por ver el video